Tiene 18 años en su joven pie He sido demoníacas en su soñar Porque sigue siendo niña en su cuerpo la mujer Vive encarcelada entre los murmullos de una gran ciudad Y de veces cuando llora no veo nunca el mar Desconoce tantas cosas que una noche de estar tiene que escapar Y voló... Se marchó dejando pares sin cacón Donde fue la caneta de un primer amor Se marchó llorando sin decir adiós Y voló... Se escapó en la noche en dirección al sol Se escapó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna... Quiero ser canción... Y cuando la veas y la... Que no la guardo ningún rencor Aunque aquellas cartas... Quedé olvidadas... Las haya escrito... Yo... Y voló... Y voló... Se marchó dejando pares sin cacón Donde fue la caneta de un primer amor Se marchó gritando sin decir adiós Y voló... Se escapó... Se escapó la noche en dirección al sol Se escapó gritando con su dulce voz Quiero ser eterna... Quiero ser canción... 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 Gracias por ver el video.